Dios te bendiga mis amigos y hermanos, que bendición poder encontrarnos nueva vez en Más Cerca Estoy. Como siempre le agradecemos su participación y que estén conectándose en este momento para estudiar juntos la palabra de Dios. Es un gozo poder compartir el mensaje de la palabra en un tiempo cuando se necesita tanto ánimo, tanta instrucción y seguridad sobre todo para continuar en medio de la batalla que nos ha tocado librar pasando nosotros por esta vida. Así que antes de continuar, quiero invitarles a orar. Queremos incluir la oración para este día, además de cada persona que está pidiendo de manera especial en este momento y que en su corazón tiene una petición y que el Señor sabe cuál es el motivo de esa petición. Queremos incluir a Rosy Rivas, también a Ramón Polo, a Chabela Medina, a Juan de Luciano, a Albania Javier, Maribel Cadet, también a Judith Espinal, a Toni Tapia, a Yolanda Medina, Mariela Lorenzo, Ruth López, Lourdes Olivero, Dionisia Jiménez y Yuli Sosa. Así que vamos a estar orando de manera especial por ese listado y el Señor añadirá los demás pedidos que hay en cada corazón en este momento y que representan el anhelo, representan un clamor en el interior del corazón de cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestras cabezas y a pedir la bendición del Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que tenemos en este momento de conectarnos, de unirnos por esta vía para estudiar tu santa y divina palabra. También para presentarte estos nombres que hemos leído, tú conoces Señor a cada uno, cada una de las personas que están en ese listado. Sabes las situaciones que enfrentan, los desafíos que tienen, las necesidades que pueden haber en su vida en el plano espiritual, emocional y material. Te ruego Señor que puedas visitarle por medio de tu santo espíritu y puedas suplirle de una manera extraordinaria en esta hora, que puedas darle la impresión a su corazón, la seguridad de que ya su petición ha sido respondida. Gracias por cada persona que se está integrando y gracias por la bendición que nos darás. Los rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre agradecemos la oportunidad que nos dan de llegar hasta cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra. Hoy vamos a estar estudiando un tema sumamente importante. Cada día seleccionamos un tópico que contribuye a nuestro crecimiento en la gracia, al fortalecimiento de la fe y sobre todo a consolidarnos como hijos e hijas de Dios. Hoy vamos a estar abordando una temática que nos va a llevar a conocer a grosso modo todo el Evangelio de Mateo. Vamos a ver un tema interesante bajo el título Los cinco sermones de Jesús. Vamos a ver cómo este Evangelio sagrado está estructurado de una forma tan interesante. Vamos a ver cómo Levi Mateo, ese que fue llamado desde el banco de los tributos públicos, era un cobrador de impuestos, un publicano. Este hombre, cómo llega el momento de manera extraordinaria en que plasma, teniendo en mente de manera especial a su pueblo, al pueblo judío, a quienes habían de creer en la fe, a quienes aceptarían a Cristo, de entre ellos le plasmó un Evangelio tan completo como lo es el Evangelio según Mateo. Cinco discursos, cinco sermones que componen esa obra extraordinaria y no por casualidad fue colocado justamente de primero entre los cuatro Evangelios que narran la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vayamos de inmediato a abordar esta temática. Tengamos Biblia en mano para estudiar este tema y poder ver paso a paso, poder tomar notas, poder marcar de manera especial dónde se encuentra el inicio, dónde concluye cada uno de estos sermones del Señor Jesús. Y qué bueno que podemos meditar en este momento en lo extraordinario que fueron cada uno de esos sermones y qué particularidad contienen para el creyente hoy en este siglo XXI. Así que de inmediato vamos a ver cuál es esa gran división que aparece en el Evangelio según Mateo. En la primera representación, el primer sermón del Señor Jesús, posiblemente también el más conocido, es el Sermón del Monte. Va desde el capítulo cinco, iniciando con las bienaventuranzas, hasta el capítulo siete, donde el Señor Jesús aborda algunos temas que tienen que ver con la manera en que nos tratamos los unos a los otros, hablando de no juzguéis para que no seáis juzgados, entre otras cosas. Así que de Mateo cinco a Mateo siete, o sea, tres capítulos interesantes, Mateo cinco, seis y siete, componen lo que es el Sermón del Monte. El primer sermón del Señor Jesús, del cual vamos a ver algunas cosas interesantes en breve. El segundo discurso se le conoce como el discurso misional. Ese solamente está en el capítulo diez y como cada uno de ustedes podrán ver, al concluir uno y otro sermón del Señor Jesús, el Evangelio de Mateo se hace eco y unas veces va a decir y al concluir estas palabras, otras veces va a decir al terminar de hablar a la gente, se marchó, va a dar una nota clara, distintiva de cómo ya ha concluido ese sermón. Así que el segundo sermón del Señor Jesús, contenido en Mateo capítulo diez, es el sermón misional, donde el Señor Jesús equipa a los discípulos luego de llamarlos y les encomienda la predicación del Evangelio. El tercer sermón del Señor Jesús es el sermón parabólico. Ahí donde está la mayor parte de las parábolas del Señor Jesús, donde el Señor Jesús compara cada una de esas parábolas con el reino de los cielos y dice el reino de los cielos es semejante a, y allí menciona la parábola del sembrador, la parábola también de esa perla de gran precio, la parábola del trigo y la cizaña, una gama amplia de parábolas se mencionan allí incluyendo la del tesoro escondido en Mateo capítulo trece. Así que retomando, el primero de estos sermones del Señor Jesús es el sermón del monte, el más conocido, y va desde Mateo cinco hasta Mateo capítulo siete, tres capítulos, cinco, seis y siete, sermón del monte. El segundo sermón del Señor Jesús, contenido en Mateo capítulo diez, es el sermón misional, sermón misional, todo el capítulo diez. Luego encontramos el tercer sermón del Señor Jesús que está en Mateo capítulo trece, es el sermón parabólico. ¿Dónde están estas parábolas del reino? Como se le conoce, Mateo trece. El cuarto sermón del Señor Jesús está en el capítulo dieciocho, Mateo capítulo dieciocho, allí Jesús presenta el sermón de los términos del discipulado, sermón de los términos del discipulado, o sea, quien viene a ser discípulo de Jesús, ¿con qué se enfrenta? ¿a qué se atiene? O sea, ¿cuáles son sus deberes? No sólo sus derechos, sino también sus deberes para ser discípulos. Así que Mateo dieciocho presenta el sermón de los términos del discipulado y el quinto sermón del Señor Jesús está entre los capítulos veinticuatro y veinticinco del evangelio según Mateo. Mateo veinticuatro y Mateo veinticinco se le conoce como el sermón del olivar. El sermón del olivar, el nombre se deriva del lugar donde el Señor Jesús, que fue en el monte de los olivos, mayormente pues dio este discurso, este sermón profético conocido como el sermón olivar. Algunos detalles interesantes que podemos nosotros encontrar en esos sermones son los siguientes. En el sermón del monte que está de Mateo 5 a Mateo capítulo 7, encontramos ahí donde Jesús pronuncia abriendo su corazón a toda la multitud que se congregó para escucharle, Jesús pronuncia las bienaventuranzas. Con esto lo primero que el Señor Jesús destaca, de quienes hemos sido llamados al evangelio, no son los desafíos, sino las bienaventuranzas, la felicidad. Bienaventurado, que significa siete veces feliz, es la persona que se apropia de cada una de estas bienaventuranzas, entre las que podemos destacar de manera especial la que Jesús cita en el versículo 8 de Mateo capítulo 5. En Mateo 5, 8 el Señor Jesús dice, Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los del limpio corazón. Cuando uno escucha una bienaventuranza de ese calibre, de esa magnitud, se hace la pregunta, se cuestiona, pero ¿y quién puede tener un corazón limpio para poder ver a Dios? He ahí el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. He ahí el poder transformador de cuando una persona se encuentra con el Señor Jesús, que puede ir su vida cargada de pecado, llena de todo tipo de inmundicia, de todo tipo de defectos y malos hábitos, y el Señor Jesús lo transforma. Porque la sangre que Cristo derramó tiene poder. El perdón que nos otorga, no sólo nos asegura un perdón de los pecados, sino que nos asegura también poder para poder hacer su voluntad. Y es allí donde están las bienaventuranzas. Y claro, dentro de ellas, Jesús espera ya el desarrollo de las mismas para presentar entre las últimas bienaventuranzas el hecho de que el que es llamado al Evangelio en algún momento enfrenta persecución, partiendo desde los que están ahí en su alrededor, en su casa, en su círculo inmediato, hasta las demás incluyendo el poder del Estado. Y Jesús dice que bienaventurados sois cuando seáis insultados, cuando seáis vituperados por causa del Evangelio, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y entonces el Señor Jesús de ahí comienza a magnificar su ley. En ese sermón del monte, principal de los sermones de Cristo, cuando dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. Noten que mientras algunos se aventuran, posiblemente por ignorancia, otros por resistencia a la verdad, otros porque se le hace más fácil vivir en desobediencia parcial o total para los fines de lugar, da lo mismo. Jesús dice, ni piensen que he venido para abolir la ley. Mientras algunos, incluso algunos púlpitos, se aventuran a decir que la ley de Dios ya fue abolida, que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Y claro, hay mentiras que logran repetirse tanto que la gente llega a concebirlas como conceptos verdaderos. Pero el Señor Jesús, ni siquiera a través de uno de los apóstoles, el mismo Señor Jesús, dice, ni piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y dice, poniendo por testigos el cielo y la tierra, de cierto os digo que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y entonces ahí comienza a enumerar alguno de esos mandamientos de la santa ley de Dios, diciendo, ustedes recuerdan, ustedes escucharon que se dijo, no matarás, porque el que mate será culpado en el juicio. Pero yo les digo que no tiene que llegar al acto mismo de matar a una persona, de agredirlo para atentar contra su integridad física, sino que si lo odia en su corazón, si alberga maldad contra alguien en su corazón, ya es culpado de juicio. Así que el asesinato no es cuando se materializa delante de Dios, es cuando se concibe en la mente. Y con esto el Señor Jesús estaba dándole un carácter a la ley que hasta el momento no había sido tomado en cuenta. Hasta el momento la gente se fijaba solo en la acción. Jesús aquí en el Sermón del Monte y en esta porción del mismo, está enfatizando que con la intención de la persona, pues ya basta para los fines del lugar. Claro, claro, debo hacer una salvedad y una aclaración, porque el ser humano con frecuencia llega a ciertas conclusiones en su vida y alguien pudiera decir, bueno, pero si porque yo deseé matar a una persona, porque anhelé quitarle la vida, si ya me van a culpar igual que si lo hiciera, pues déjame ir a hacerlo, porque ya total es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Delante de Dios es culpado de la misma manera, pero note la diferencia entre ambos pecados, entre el que se concibe solo en la mente y el que se lleva a la acción, el que se materializa. El pecado cuando ha ocurrido en tu mente, poniendo como ejemplo ese mismo pecado de odiar a tu hermano, de despreciar a tu hermano, que lo equipara a asesinarlo en el Sermón del Monte del Señor Jesús, cuando el pecado ha ocurrido solo en tu mente y se ha quedado en el odio y en el deseo de hacer mal contra ese hermano o ese amigo o ese enemigo, como puedas llamarle, situación entre tú y Dios. Simplemente entre tú y Dios se puede resolver la situación, pero, pero es bueno que sepas que si llegas a materializarlo, no bastará con que lo arregles entre tú y Dios. No bastará con que tú vayas y le pidas perdón a Dios. Vas a tener consecuencias visibles y no solo tendrás que vértela con el Señor, sino también tendrás que vértela con la parte civil, la parte humana, con la condena, posiblemente con años de cárcel y otras consecuencias. Así que esa es la diferencia. El pecado, cuando se concibe en la mente y no se ha materializado, se puede resolver entre la persona y Dios cuando se ha arrepentido, pero cuando se ha materializado ya va a tener consecuencias visibles y muchas de ellas son consecuencias funestas. De allí, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús, entonces, habla en el capítulo 6 de este sermón, acerca de cuál debe ser la actitud de un creyente sincero. Jesús, entonces, dice, cuando ustedes oren, no hagan como hacen los fariseos, que les gusta hacer oraciones largas para ser vistos y oídos por todos. Cuando tú vayas a orar, dice Jesús, entra en tu cámara, entra en tu aposento y cierra la puerta atrás de ti y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. También el Señor Jesús dice, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, que ponen el rostro triste y andan así como decaídos para que la gente se dé cuenta. No, cuando tú estés ayunando, vístete de tu mejor gala. Y Jesús dice, húngete con ungüento, con perfume, para no dar a entender que estás ayunando, para que eso quede entre tú y Dios y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Es allí, dentro del Sermón del Monte, donde también se enmarca la oración modelo del Señor Jesús, donde nos enseñó los parámetros principales de hablar a nuestro Padre Celestial. Y el capítulo 7, donde el Señor Jesús habla acerca de un cristianismo práctico en la interacción con otros, porque es bueno saber lo que la Biblia destaca, que si no amamos a nuestro prójimo, a quien podemos ver, no podemos amar a Dios, a quien no vemos. Así que en el capítulo 7, habla de que no juzguemos para no ser juzgados. En el capítulo 7, también nos habla el Señor Jesús de que debemos pedir para recibir, que no basta con pensar que Dios sabe lo que yo necesito, sino que debemos tener una intencionalidad al pedir al Señor. Y Él dice, Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque a todo el que pide, recibe, el que busca, haya y a todo el que llama, se le abrirá. Jesús termina ese Sermón del Monte diciendo, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y así cuando vinieron las tempestades, cuando vino todo tipo de inclemencia, esa casa pudo resistir, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es el primer discurso del Señor Jesús y al que le hemos dedicado más tiempo por ser el más importante de todos ellos, el Sermón del Monte. Antes de pasar al segundo Sermón de Jesús, conocido como el Sermón Misional, que está en el capítulo 10 del Evangelio según Mateo, el cual podemos ir buscando ya, queremos a esta altura agradecer a las personas que están con nosotros, están conectados, escuchando el mensaje de la palabra y compartiendo esta verdad. Marielena Reyes, también agradecemos que está junto a su familia, pues, escuchando el mensaje de la palabra. También queremos agradecer que se haya conectado junto a nosotros, a Ofir Aquino, gracias Ofir, bendiciones para ti y tu familia. También Carlos de la Rosa, Carlos de la Rosa, estamos también incluyendo tu nombre y tu familia para orar por ellos de manera especial. Natalie Montalvo, también se ha conectado, agradecemos, agradecemos también a Angelina Rodríguez, que está junto a nosotros en esta conexión y en este más cerca estoy. También Cecilia Pérez, Cecilia Pérez también está en estos momentos con nosotros a través de la red, Claritza Ramírez, Maribel Cadet, también se encuentra junto a nosotros, Alicia Hernández, Ismael Martínez, Reinaldo Pérez, José Baez, Idalis María Mercado, Idalia María Mercado, Guillermina Sosa, también Franklin Peguerro, se encuentra en estos momentos y agradecemos también a Ramón Polo, que se ha unido, también está con nosotros conectado, también Ruth López, Omar Adón, también nueva vez está con nosotros, gracias Omar, Wilson Álvarez, también desde Tenares, está con nosotros, Tania Rodríguez, Salimé Fernández, también Niurkis Paulino, agradecemos que estén con nosotros, estudiando este maravilloso tema, hemos visto que el primer sermón de Jesús, el sermón del monte, va desde Mateo 5, a Mateo capítulo 7, vimos algunas cosas interesantes, el segundo sermón del Señor Jesús, conocido como el sermón misional, está contenido básicamente en el capítulo 10, el capítulo 10, pero allí se da un reporte muy detallado, de las instrucciones del Señor Jesús, luego de llamar a los discípulos, les dio las instrucciones, de dónde debían ir a predicar, y llama la atención el hecho, de que Jesús le dice a los discípulos, en esa primera encomienda, le dice que por camino de gentiles no vayan, dice por camino de gentiles no vayáis, vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, algunos han querido ver, sacando de contexto esa declaración, como que ahí hay algo de discriminación, hacia los gentiles, hacia los que no eran parte de la nación de Israel, sin embargo, escuche por qué el Señor Jesús le dijo, que fueran primero las ovejas perdidas, de la casa de Israel, a la casa de Israel como tal, el tiempo de gracia se le estaba terminando, ya en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, se le había dicho al profeta, que 70 semanas de años, o sea, 490 años, estaban determinados, para la nación de Israel, por eso en la predicación de Juan el Bautista, y en la predicación de Cristo, parte del contenido era, el reino de los cielos se ha acercado, y el tiempo se ha cumplido, el Mesías vino, como dice Galatas 4, 4, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y en ese entorno, cuando Jesús estaba enviando a los discípulos a predicar, a la nación de Israel apenas, apenas le quedaban unos 3 años, y Jesús quiso concentrarse, antes que se le acabaran los años de gracia a la nación como tal, no en forma individual, de hecho, los primeros creyentes de Cristo fueron judíos, así que no era en el plano individual, sino como nación, todavía el Señor albergaba, el anhelo en su corazón, de tener una respuesta diferente, distinta, del pueblo al que había prodigado, tanta bendición, tanta misericordia, a lo largo del tiempo, durante tantos siglos, así que por esto Jesús le dice, vayan primero a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, y Jesús entonces los envía a predicar, le da poder para sanar enfermedades, le envía a los discípulos, y les dice que también unjan a los enfermos, para que sean sanados, y también el Señor Jesús, le da poder para echar fuera demonios, en esa encomienda, donde ellos salen a predicar el evangelio, y es allí donde Jesús, en la instrucción que le da en ese sermón misional, les dice, donde debían entrar, y donde fueran rechazados, le dice, sacuda, salgan de ahí de esa casa, donde los rechacen, y sacudan aún el polvo de los pies, en testimonio, y les dice Jesús, en el día del juicio, será más tolerable, el castigo, para Sodoma y Gomorra, que para esa ciudad, o para esas personas, que les rechazaron, rechazar el evangelio, es el pecado más grande, que se puede cometer, no es robar, no es matar, no es adulterar, no es mentir, el pecado más grande, es rechazar el evangelio, porque se está atentando, o tomando por inmunda, la sangre del pacto, que Cristo derramó, en la cruz del Calvario, por eso el apóstol dice, en Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros, si despreciamos una salvación tan grande? Hablando acerca del evangelio, así que por eso Jesús, da esa instrucción tan clara, y de manera terminal, pero también el Señor Jesús, les dice, yo los envío a vosotros, como ovejas, en medio de lobos, sean pues prudentes, como serpientes, y sencillos, como palomas, la sencillez, que debían exhibir, debía dar a entender, que realmente, ellos eran mansos, y humildes de corazón, como Cristo, pero cuando le dice, que sean prudentes, aprendan a manejarse, sepan cómo lidiar, con ciertas situaciones, no se coloquen, de manera expresa, en el peligro, no, sean prudentes, como serpientes, y sencillos, como palomas, muy interesante, la descripción, que Jesús le da, y este capítulo 10, este sermón misional, en él concluye, el Señor Jesús, diciéndole, que con frecuencia, los enemigos, del hombre, serán los de su propia casa, cuando alguien, acepta la verdad, del evangelio de Cristo, y otros, allí en el entorno, no tienen las mismas creencias, o no tienen ninguna, se desata una guerra, contra la persona, que ha aceptado, la verdad de Cristo, Jesús entonces, le dice, el que ama, padre o madre, más que a mí, no es digno de mí, el que ama, padre o madre, más que a mí, y Jesús entonces, le dice, no crean que yo vine a traer paz, no vine a traer paz, he venido a traer espada, de aquí en adelante, estarán dos contra tres, y tres contra dos, y los enemigos del hombre, serán los de su propia casa, claro, el que persevera, en medio de esa situación, y se mantiene, como dice Cristo, sencillo como paloma, y prudente como serpiente, llega a ver el cumplimiento, aún en los suyos, de la promesa del Señor, que dice, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, pasamos entonces, al tercer sermón de Cristo, el tercer sermón, que está contenido, en el capítulo 13 de Mateo, es el sermón parabólico, ahí están esas parábolas, del reino, tan interesante, que presentan a Jesús, como un gran maestro, dando sus instrucciones, primero, Jesús dice, que el reino de los cielos, es semejante, o se compara, con un sembrador, que salió a sembrar, a sembrar la semilla, en el terreno, pero cuando salió, antes de llegar, a donde iba a sembrar, parte de la semilla, cayó junto al camino, y entonces Jesús dice, que vino, o vinieron las aves del cielo, y comieron esa semilla, que cayó junto al camino, no llegaron, las espinas crecieron, entonces esas espinas, pues ahogaron la semilla, luego otra parte cayó, entre las rocas, y cuando el sol calentó, pues imagínense lo que ocurrió, con esa semilla, al sentir ese ardiente fuego, aunque había germinado, rápidamente se marchitó, no llegó a desarrollarse, pero parte de esa semilla, cayó en buena tierra, y ese que cayó en buena tierra, dice que llegó a producir, a diez, a treinta, y a ciento por uno, y Jesús dice, que así es el reino de los cielos, eso significa, mis amigos y hermanos, que cuando uno predica, el evangelio de Cristo, cuando uno predica, el evangelio de Cristo, no siempre va a tener, respuestas positivas, y pueden ocurrir, todos los escenarios, que aparecen allí, descritos, en la parábola, del sembrador, pero nosotros, siempre debemos apostar, a que el terreno, en el que estamos sembrando, es el buen terreno, que va a dar frutos, para honra y gloria del Señor, otra de las parábolas, que aparece allí, es la del tesoro escondido, Jesús dice, el reino de los cielos, es como, ese tesoro, que la persona descubre, mientras trabaja en un campo, que no le pertenece, pero lo descubre el tesoro, y entonces, lo que hace, es que va y lo tapa, y entonces, vende todo lo que tiene, reúne, es posible que tome prestado, y entonces, venga y compre el campo, pague un precio por el campo, pero, lo que está haciendo, no es tanto, porque le interesa el campo, sino el tesoro, que está en el campo, y alguien pudiera decir, bueno, pero eso no es honesto, hay que verlo, en el contexto, del primer siglo, el contexto, donde Jesús está diciendo, estas palabras, cuando alguien encontraba, un tesoro en el campo, no era porque le pertenecía, a la persona, que era dueña, de ese campo, normalmente, eran tiempos, que la gente vivía, mayormente, en forma nómada, había guerras, devastaciones, y la gente, por eso, aunque había bancos, la misma Biblia nos dice, de como Jesús, le reclama, a uno de los, que no puso a producir, los talentos, lo hubiera dado, a los banqueros, así, había bancos, sin embargo, debido a las guerras, y devastaciones, la gente prefería, ocultar en algún lugar, secreto, hasta que pasara, cualquier tipo, de amenaza, y claro, cuando hacía esto, la persona, una vez pasaba la amenaza, pues recuperaba otra vez, el tesoro, pero muchas veces, en las invasiones, en las guerras, morían los dueños, de una propiedad, alguien la asiteaba, alguien la ocupaba, y no sabía, lo que había en su interior, la ley de ese tiempo, protegía, al trabajador, que si él era el que lo encontraba, podía hacer, esa acción, que describe Jesús, que compara el reino de los cielos, si tú, has descubierto, el reino de los cielos, como me imagino, has descubierto, un tesoro, preciado, un tesoro, y así como, la salvación, el reino de los cielos, el evangelio, no tiene precio, porque lo que compra, el que encontró el tesoro, no es el tesoro, compra el campo, nota, no puedes pagar, el evangelio, pero hay un costo, de seguir a Cristo, hay un costo, de seguirle, y por eso entonces, pasamos, a ese cuarto discurso, del señor Jesús, donde él presenta, en los términos, del discipulado, en el sermón, de los términos, del discipulado, que está en Mateo, capítulo 18, y ahí el señor Jesús, quien viene, desde el capítulo 16, hablando, acerca, de cómo se debe manifestar, perdón, de cuál es, la institución, que el señor, ha depositado, como el instrumento, para propagar la verdad, la iglesia, el señor allí, Jesús, menciona, de manera particular, si tu hermano, tiene algo contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, solos, un gran principio, de ese sermón, donde están los términos, del discipulado, ve y repréndele, estando tú y él, solos, eso significa, que cuando tenemos, cualquier desavenencia, con un amigo, con un hermano, no debe, ventilarse en público, ni en público, en el aspecto, del espacio físico, ni en público, en el espacio cibernético, tampoco allí, en las redes, donde hay un grupo, se debe, ventilar un problema, porque se está haciendo, de manera pública, Jesús dice, debes ir a tratarlo, estando tú y él, solo, la persona, cuando tú le reprendes, estando él, solo, cuando tú le muestras, que estás dispuesto, a conciliarte, le enseñas, donde falló, pero estando tú y él, solo, la gente, acepta más fácil, reconoce, pero cuando se está en público, hay una dignidad, hay un ego, que va a saltar, va a buscar, de toda forma, de protegerse, de reaccionar, se va a sentir acorralado, ponte en el lugar, de tu hermano, de tu amigo, nunca ventiles un problema, con él en público, si tu interés es, siguiendo los términos, del discipulado, que Jesús presenta, en este cuarto sermón, del capítulo 18, de Mateo, si tu interés es conciliar, y estar en paz con tu hermano, y en paz con Dios, ve estando tú y él solo, y oren, y dice Jesús finalmente, en el versículo 19, que cualquier cosa que pidan, en ese tipo de oración, cuando ha habido esa conciliación entre los hermanos, dice, cualquier cosa que pidan, será hecho por nuestro Padre, que está en los cielos, que bendición, esa promesa tiene una condición, vamos a cumplir con ella, finalmente, el último sermón del Señor Jesús, conocido como el sermón del olivar, está en los capítulos, 24 y 25 de Mateo, conocido también, como el sermón profético, ese último sermón, del Señor Jesús, antes de entrar, en los últimos episodios, de su vida, en ese sermón profético, el Señor Jesús, echó una mirada, panorámica, a todo lo que habría de ocurrir, a la nación de Israel, de manera especial, a Jerusalén, Jerusalén, sobre la cual lloró, de paso, el Señor Jesús, y el Señor Jesús, mezcló, la profecía, de la destrucción, de Jerusalén, donde le dijo a los discípulos, que en el templo, una maravilla del mundo antiguo, como era vista por ellos, Jesús le dijo, allí no va a quedar, piedra sobre piedra, que no sea derribada, y Jesús mezcló, por misericordia, la profecía, de la destrucción, de Jerusalén, con la profecía, también de su venida, que representa el fin del mundo, la mezcló, porque ellos solo podían entender, por la manera que estaba entrelazado, su corazón, con el templo, entendían que la única forma, que podía ser destruido, este templo, era en el fin del mundo, así que el Señor Jesús, por eso, por misericordia, le mezcló, pero le indicó claramente, lo que habrían de hacer, los creyentes, que vivieran, en el tiempo, cuando Jerusalén, iba a ser destruida, para que ellos, no sufrieran, en la destrucción, les habló, de que debían abandonar el lugar, irse a un lugar seguro, así le habló, el Señor Jesús, en forma clara, cuando vean, los ejércitos, rodeando, a la ciudad, entonces, huyan a los montes, no vuelvan atrás, a buscar nada, huyan inmediatamente, y el registro histórico, nos dice, que ni un cristiano, pereció en la ciudad, porque todos, obedecieron, al mandato, de Cristo, luego de Jesús, mencionar, las señales, del fin, las señales, que indican, la proximidad, de su venida, en el capítulo 24, Jesús entonces, pasa, a presentar, unas parábolas, que hablan, no, ya específicamente, del momento, cuando Cristo regresa, sino de la preparación, que debemos tener, para su venida, allí presenta, la parábola, de las ovejas, y los cabritos, la parábola, de las diez vírgenes, la parábola, de los talentos, con ello nos dice, cómo debemos, prepararnos espiritualmente, cómo debemos, administrarnos, y cómo debemos, nosotros, tratar a los demás, mientras esperamos, el retorno de Cristo, estas palabras, Jesús las termina, diciendo, bienaventurado, aquel siervo, y aquella sierva, que cuando su Señor, venga, le encuentre, haciendo así, qué bendición, poder nosotros, echar esa mirada, completa, a esos cinco sermones, del Señor Jesús, el número uno, el sermón del monte, que está en los capítulos, cinco al siete, el número dos, el sermón misional, que está en el capítulo diez, número tres, el sermón parabólico, que está en el capítulo trece, número cuatro, el sermón de los términos, del discipulado, que está en el capítulo dieciocho, y finalmente, el sermón del olivar, o el sermón profético, que está en Mateo capítulo veinticuatro, y capítulo veinticinco, que las enseñanzas, que hemos obtenido de los mismos, sea para tu bendición, mi amigo, y mi hermano, quiero en esta hora, también saludar, a personas, que están junto a nosotros, y que vamos a incluirle, en esta oración, vamos a incluir en la oración, a Iran, también vamos a incluir en la oración, a Farah Nieves, a Jessy Mena, también a Janet Pichardo, a Dionisia Jiménez, a Aida, Alida Zuleni Castro, también vamos a incluir, a José Manuel de la Cruz, a Kelby Burgos, a Manuel Duval, a Esther Guzmán, a Cesarina Tomás, gracias Cesarina, por estar allí también, a Rosa Antonia Mota, también gracias, por unirte a nosotros, en este estudio, Yarisa Lapax, también Yarisa Lapé, Catherine Mateo, Rosamelia Mota, Leonel Vásquez, Odeno Matos, también te vamos a incluir, en esta oración, al Pastor Andrés Reyes, gracias Pastor, por estar allí, y siempre ser un apoyo, para nosotros, Tarly Lizardo, y José Ramón Guzmán, vamos a incluirlo, a todos ellos, también, en nuestra oración, también a nuestro hermano Román, y a todo el equipo, del grupo Eventos Finales, que agradecemos, que están allí también, junto a nosotros, vamos a incluirle, en esta oración, recuerde, recuerde, que mañana estamos, nueva vez, al mediodía, estamos al mediodía, nueva vez, comparta el mensaje, con otros, comparta la invitación, con otros, hágase eco, y sea canal, de la bendición de Dios, para que otros, puedan también, estar preparados, en el nombre de nuestro Señor, voy a invitarle, a orar en este momento, inclinando sus cabezas, cerrando sus ojos, y concentrándonos, en el Todopoderoso, Padre bendito, que estás en los cielos, Santo, 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 es tu nombre, para siempre, gracias, te damos Señor, por tu palabra, gracias, por permitirnos, en esta hora, acercarnos a ti, Señor, te presento, cada uno de estos nombres, tú los conoces, sabe las situaciones, que cada uno de ellos, enfrenta, situaciones personales, situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones, en el orden, situaciones, de salud, situaciones, de necesidad material, te pido Señor, que visites, a cada una, de esas personas, a cada una, de esas familias, que tu Santo Espíritu, pueda llegar, en esta hora, junto a ellos, y conforme, a su fe Señor, tú puedas suplirle, conforme, a la necesidad, que tiene, aquellos, que están afectados, en su salud, Señor, dale un toque sanador, que puedan sentir, que todo su ser, desde el toque, que le das en su piel, cada célula, cada tejido, cada músculo, cada uno de sus órganos, recibe la revitalización, por el toque, de sanador, del gran médico, el todopoderoso, donde haya discordia, Señor, en algunos de esos hogares, lleva la paz de Cristo, donde hay necesidad, suple, hasta que sobre y abunde, para gloria de tu nombre, Señor, gracias por escucharnos, gracias, porque mañana nueva vez, podremos juntos, estudiar tu palabra, y orar los unos, por los otros, que tu bendición, acompaña a los que se han conectado, los que están junto a nosotros, y también, acompaña a aquellos, que escucharán, en algún momento, este mensaje, como tu palabra es viva, que mantenga el poder, al llegar a su vida, gracias, Señor, por escucharnos, y bendecirnos, en el nombre de Jesús, amén, amén, Dios le bendiga, y será hasta mañana, y bendecirnos, 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 Gracias por ver el video.